Y bueno La idea de la comunidad del don El dar sin recibir nada a cambio Como el principio del intercambio Ya desde el punto de vista económico Cuando yo partí con el ganancio de la vida Es Que no solo existe la cosa Que no solo existe la cosa Que no solo existe la cosa Gracias. Gracias.